Bueno, ¿estás preparada? Claro. Pues el escenario es tuyo. ¡Adelante, María Ángeles! Sin miedo de morir en la aventura Me colgó Me colgó en su boca con locura Y me caló su amor De los huesos Y me caló su amor Hasta los huesos Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado